¡Qué buena sie es esta colega! ¡Estoy nuevo! ¡Qué hambre! Voy a hacer un bocata o algo Bueno, a las 7 de la tarde ya no puedo comer pan una lechuguita y ya está si no engordamos a partir de las 6 puede comer hidratos muy buenas a todos no me apetecía hacer este vídeo pero dada la existencia de algunos clientes y también de gente que me pregunta por redes sociales como por correo si esto de los carbohidratos es real es decir que a partir de cierta hora engordan ya sea por la noche o como se dice a partir de las 6 de la tarde digo me veo la obligación real de hacer un vídeo aunque creo que hay muchísima gente que ya se ha pronunciado acerca de ello y creo que ha quedado más que desmitificado como yo voy a intentar hacer así que bueno voy a intentar hacerlo prácticamente cuando hablamos de carbohidratos hablamos de este grupo de alimentos entonces por ejemplo si a mi me apetece un bocadillo es decir pan hidrato de carbono y yo digo vale no puedo comer a partir de las 6 de la tarde entonces por esa regla de 3 a las 5.59 todavía puedo comerlo pero ahí no van a engordar pero si pasa un minuto más que pasa que engorda entonces la lógica que hay detrás de todo esto vamos a empezar por aclarar varios mitos y luego nos iríamos a la venta empezamos por el mito número uno y el más común engordan a partir de esa hora o por la noche la respuesta es falso pero un rotundo falso el hecho de que engordemos o que desprendamos peso va a depender del conjunto global de calorías que consumamos a lo largo del día es decir si consumimos tenemos un gasto de 3.000 calorías ¿de acuerdo? y ese día independientemente del número de comidas que hagamos ya sea todos los ingredientes de carbono como podría ser el pan por ejemplo si a lo mejor nos llevamos todo el día sin comer y tenemos un gasto calórico de 3.000 calorías y nos comemos un par de barras de pan durante la noche puede ocurrir lo siguiente y vamos a quedar en un déficit calórico ¿de acuerdo? y eso va a hacer incluso que nos ayude a perder peso por lo cual queda completamente descartado que vayamos a ganar peso por comer carbohidratos a partir de la noche ¿cómo se va a producir que ganemos peso realmente? pues si se produce un superávit calórico es decir que consumamos más calorías de las que nuestro cuerpo necesita y este superávit debe mantenerse durante varios días o para que os hagáis también a una idea para que se dé la ganancia de grasa de una libra durante un día se debe dar un superávit calórico en ese día de 3.500 kilocalorías por encima de nuestra normocalórica todo eso para ganar una libra de grasa en un día por lo cual queda completamente descartado teniendo en cuenta que para ganar grasa y ganar peso es necesario que haya un superávit calórico no el hecho en sí de comer carbohidratos a cierta hora o lo que es lo mismo independientemente de lo que comamos da exactamente igual porque mientras no estemos en un superávit calórico es decir que consumamos más calorías de las que nuestro cuerpo necesita para mantenerse no vamos a ganar de peso y por ende no vamos a ganar grasa bien otro de los mitos muy comunes que existen es que al ser una energía que no vamos a utilizar durante la noche es decir durante la fase de sueño pues se va a emocionar como grasa dado que no se va a dar esa demanda de energía bien este mito también lo vamos a calificar como un rotundo falso ¿por qué ocurre esto? pues es muy sencillo si bien es cierto que los hidratos no se van a utilizar durante la noche como fuente de energía mientras estamos durmiendo esta energía sí que va a guardarse en forma de glucógeno ya sea a nivel muscular o a nivel hepático para ser utilizada cuando sea necesario es decir tenemos que a nivel muscular los hidratos de carbono se van a acumular en forma de glucógeno y tenemos unos depósitos de entre 300 a 500 gramos de glucógeno total de hidratos de carbono según el caso de la persona y luego también se van a almacenar como glucógeno hepático es decir a nivel de hígado donde hay unos depósitos de media de unos 80 a 120 gramos dependiendo de la persona como regla estándar general entonces ¿cuándo se va a acudir a estas reservas de energía en forma de glucógeno? pues bien durante los ejercicios de alta intensidad y corta duración como pueden ser por ejemplo los entrenamientos de pesas o durante ejercicios de moderada intensidad pero duración mantenida como pueden ser el endurance ya sea ciclismo o una maratón por tanto en conclusión si no te excedes en el consumo calórico lo que no utilices hoy ya lo utilizarás mañana y aquí tenemos uno de mis mitos favoritos que es la creencia de que los hidratos de alto índice glucémico se acumulan como grasa más rápido ¿cuáles son los hidratos de carbono de alto índice glucémico? normalmente son aquellos que ya están procesados que no son integrales es decir por ejemplo el arroz blanco la pasta blanca el pan blanco todos esos además de algunas frutas como por ejemplo el plátano ¿vale? esto es completamente falso partiendo de la idea de lo que hemos comentado justo antes de que para que se almacenen como grasa los carbohidratos primero debe haber un exceso calórico es decir que consumamos más calorías de las que nuestro cuerpo necesita durante varios días es decir un superávit mantenido el hecho de que los hidratos de carbono de alto índice glucémico se disparen más rápido la insulina y se almacenen más rápidamente como glucógeno eso no implica necesariamente que se vaya a convertir como grasa siempre y cuando nuestros depósitos de glucógeno no se vean superados es decir saturados una vez que se saturan sí que esos hidratos de carbono van a parar en los adipocitos porque ya no tienen donde ocupar sitio es decir imaginaos un coche al que le llenamos el tanque de gasolina y cuando está repleto intentamos tirar a los humás de gasolina y que va a ocurrir pues que ya no cabe más gasolina en ese tanque entonces tiene que ir apagado en algún sitio pues en este caso serían los adipocitos o células grasas pero esto va a ocurrir siempre y cuando haya un superávit calórico así que volvemos a lo mismo por tanto completamente descartado este mito también pero no solo vamos a hablar de los mitos sino que también vamos a hablar de las ventajas que tiene el consumo de carbohidratos durante la noche en este caso me parece una muy buena idea consumir carbohidratos durante la noche porque ayudan a que rehumamos mejor esto ocurre porque el consumo de carbohidratos estimulan al párcreas que va a su vez a liberar insulina esta liberación de insulina va a provocar un aumento de los neurotransmisores que se llaman melatonina y serotonina que para que nos atendamos van a provocarnos una sensación de bienestar que nos va a inducir mucho más rápido al sueño por lo cual creo que es una buena idea ¿verdad? bien hemos dicho que el consumo de carbohidratos va a estimular la liberación de insulina pero esta hormona también la insulina es una hormona que está muy relacionada con la lectina que es una hormona encargada de la supresión del apetito entre la lectina y la insulina van a estimular una señalización de saciedad al hipotálamo que a su vez nos va a generar mejor dicho una sensación de saciedad general otra de las razones por las que incluir carbohidratos a partir de la noche es por la ventaja que tienen de acelerar el metabolismo esto sobre todo ocurre no necesariamente durante la noche sino cuando estamos en dietas hipocalóricas es decir dietas enfocadas a la pérdida de grasa donde nuestra lectina se reduce y nuestro metabolismo se realiza entonces es ahí inteligente incluir días de realimentación como se llaman o días de refir ya haré un vídeo sobre ello que van a permitir que nuestro metabolismo vuelva a su ritmo normal la lectina se restablezca y esto nos permite seguir perdiendo el peso o mejor dicho la grasa y por último cabe destacar este gran beneficio que tiene también el consumo de carbohidratos durante la noche que es el hecho de que recargan nuestros depósitos de glucógeno ¿qué quiere decir esto? y ¿por qué considero que es una ventaja? pues muy sencillo hay gente que a lo mejor entrena por la mañana y no va con la energía suficiente entonces sí que es bueno tener este tipo de estrategias como recargar el glucógeno el día anterior para ir con los depósitos de glucógeno llenos al día siguiente para rendir correctamente además también viene bien en casos de gente que entrena en ayunas o que no tiene tiempo para desayunar o por lo que sea y también para gente que tiene competiciones como al día siguiente por la mañana o no necesariamente por la mañana como puede ser un partido de fútbol un maratón un triatlón y necesitan ir con los depósitos de glucógeno a tope entonces sí es interesante incluir cenas altas en carbohidratos para aprovechar ese glucógeno y tener la gasolina al día siguiente es como el ejemplo que he puesto del coche si realmente mañana tenemos un viaje muy largo lo interesante sería que el día antes recarguemos y llenemos de gasolina el tanque hasta el máximo y entonces al día siguiente sabemos que aunque necesitemos de vez en cuando pagar al reportar y llenar el tanque de gasolina de nuevo vamos a salir con los depósitos de gasolina a tope así que de eso se trata en conclusión ¿comer carbohidratos durante la noche engordan? no por ya lo que hemos comentado a no ser que estemos en un superávit calórico excesivo durante varios días esto sí que nos haría ganar grasa si no no hay que por qué tener miedo y además como hemos visto tiene muchísimos beneficios así que no hay razón para no comer carbohidratos durante la noche así que nada si te ha gustado el vídeo y quieres más de este tipo dale like deja tu sugerencia en los comentarios si quieres algún vídeo de tu tipo si no estás de acuerdo o conoces algún otro beneficio que yo no desconozca o que no haya mencionado en este vídeo por no hacerlo demasiado largo comparte dame tu opinión y lo debatimos y hablamos que de eso se trata así que nada muchísimas gracias por estar ahí y como siempre a tope hostias a tope hostias a tope hostias